Hola amigos Bueno, acá me encuentro con Doña Beatriz y Brandon que está atrás de cámara Hola Hola, buenas tardes Pues ahorita se va a comenzar la hecha de las empanadas Allá está adentro Paola con abuela Emna y Zul Si El Brandon me da risa como se ve Con su babero Permita, miren, por eso se están riendo, miren Es que ando bien protegido Porque se puede ensuciar la red Pues ahí me libre, me protege Bueno, pasemos a ver Aunque ya huele A kilómetros de 100 A la que pase Qué rico huele Buena ayuda hay aquí Hola Hola, aquí estoy yo Aquí estoy Ya haciendo las empanadas Lo bueno Sí, lo bueno es que tiene ayuda Miren aquí la abuelita Enma Cuidado, se quema Ya está acostumbrada va Ya Bueno, se me desaparecieron El demuestro Sí Ahí está Como le voy a ir a chiquitilla No Sí Vamos a comprar una tele Para andar grabando Las primeras que salgan Van a ser por la abuela Mela Ah, sí Para los que estaban preguntando Por la abuela Mela Aquí está Como ahí hay varios comentarios Dijeron que A veces no habían así Dejado en un asilo No, ahí está Aquí 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 Doña Beatriz La sigue cuidando Sí 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 Aquí está Abuela Mela Ahí Abuela Mela ¿Ya tiene hambre? ¿Ya tiene hambre? Ya ¿Ya tiene hambre? No Ya Ya van a estar las empanadas Y vamos a comer Pero ahorita Vamos a comer abuela Y van a salir las empanadas Vamos a comer Vamos a comer abuela Vamos a comer Ay, eso para acá no tiene hambre ¿Está bien? ¿Y comer? Sí ¿Cuántas? Tres Sí ¿Es cierto? Pues está bien ¿Sabes que aquí la abuela Mela Por el tiempo Le agarra esos caprichitos Y quiere que no quiere comer Pero Ahí le hacemos que coma Ya después es donde siente El olor de la comida El olor de Dios Pero más dice Sí Pero peor esto Que huele tan rico Por acá Están buenas Va a decir Están bien buenas Están bien buenas Otras para comer la abuela Sí Cuando algo le gusta A la abuela Mela Dios Más pide doña Beatriz Cabal Más pues Lo bueno que aquí Paola tiene bastante ayuda Ah, sí Bastante Sí Bastante ayuda ¿Usted? ¿Papa? ¿Papa? Si traigo la tapa Sí, la papa con Papa, chicharrón Y tomate y cebolla No, el tomate no lleva ¿Y eso rojo que sé qué es? Chile dulce, cebolla Y zanahoria Ah El chile dulce Con puntillo con el tomate La costumbre de conocer Las verduras Los vegetales Cabal Sí, sí Yo pensé que era tomate Así, sí No, no es tomate Oh, bueno No, no he hecho nada Cabal Cabal Ahí está Qué frío Es para no mancharme Sí, es para que como andaba Comiéndome un pan Para no manchir Como Me estaba escogiendo ahí La agüita Por eso me lo puse Y ya no me lo quité Así no manché la camisa Vamos Nancy ¿Qué más le puedes pedir aquí a la vida de la Paola? Con mis ayudantes, ¿verdad? Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Una haciendo otra Hay una filita, ¿ves? Una cadenita para echar las al sartén El abuelo Bueno, aquí continuamos Vaya abuela, ahí está la comida ¿Cómo vamos, pues? Salve, abuela, ahí ciego Sí Y somos flash Sí, aquí están con todas las muchachas Hacienda de la comida Se quemó Se quemé, pues Esperen, sabores, no se va a quemar No se vaya a quemar porque está caliente No se vaya a quemar Está caliente, Juanuela Ya estoy partiendo, miren, para ir Le eché salsita para aquí ¿Se manda? Aquí le estoy partiendo las empanadas ¿Ven? Yo Lo estoy partiendo ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya le doy? Va, está, venga, pues Ya empieza a comer, pues Sí, abuelita Toma, pues Le di dos empanadas, le di Toma, pues Gracias Toma, pues Toma, abuelita Ahí está la comida Está ronca Estoy del dolor De la muela Sí Mire, pues Ay Dios Pero si no quiere ir con el doctor ¿Eh? No quiere ir con el doctor Pero miren La muela No me la saca Porque Con la presión Bueno, aunque no se la sacaran Pero le dieran pastilla para el dolor Para calmarle el dolor Está bien podrida Sí, es que Nosotros varias veces Le hemos dicho Que la llevamos Y no ha querido ir ¿Cuándo? Se lleva la dentista Es que nosotros Hemos dicho Y no ha querido ir ¿Cuándo me llevaron usted? Sí Ahí le dijimos Que le iban a llevar Y ya nos quiso ir Ah, pero Yo iba Contenta Y Nos va Y entonces Vamos otra vez Contenta Ahí Bueno Vamos otra Sí, vamos a ir otra vez Al dentista A que le miren La muela Sí que Ya se me cayó una Porque me eché Alcohol Con alcanfor Esas las botas Pero Como aquí No he podido Allar un pedacito Este Para Ya compré el alcohol Y compré el alcanfor Ya tiene Ya tiene alcanfor Ya tiene alcanfor El alcohol Ya comamos Gracias Va, coma abuela Coma Comamos Está el tenedor Bueno Para todos Que querían Ver a la abuela Mena Aquí está Ya que para que Como no nos habíamos Estado aquí Por eso No la habíamos Grabado Está corriente ¿No va a querer el tenedor? O sea, con la mano Va a comer Con la mano Aquí está Ve, aquí ve Aquí ve Ahí está Coma Abuela No puedo abuela No Que le hubiera Partido La dos Aquí están los pedazos Ve Espérame Aquí están los pedazos Mire abuela Aquí ve A ver 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 Aquí ve Aquí ve Es un pedazo Miren Ahí está Ahí está Ahí está No quieres Así te tomate Está muy grande Bueno y pues Por aquí Siguen Haciendo Las empanadas Una Una Las hace allá Otra las trae Y las echa Y aquí Nancy Las encarga Dale Sí Una cadenita Sí Miren la abuela Ahí ¿Quién dijo que no? Dios Gran ayuda Tenemos aquí Con la abuelita La verdad Que la abuela Es una ayuda Bastante acá En todo Que hacemos Ella ayuda Sí Siempre está ahí Apoyando ¿Y qué les ayudo Mamita? Sí Ajá Y la abuela Es que la abuela Es más bien Bien cooperativa Yo que suele ver El aceite caliente Me da miedo Y ya me Es que Antes Cuando me ponía Disque a cocinar Me quemaba todo Te quemabas todo Para hacer un huevo Me quemaba todo ¿La abuela quiere ¿Quiere limonada? ¿Quiere limonada? No Aguapura Te la abuela No Si es que Ves que ya no Que ya Es que ella Había tomado Limon Ah Así dice No Como ella Padece Este De ¿De qué? De nervios De los nervios Tío Limón es mal Ajá ¿En serio? ¿En serio? Yo no sabía Ni En serio ¿En serio? ¿Sí? ¿Por lo bajo Es una esposa Nueva para mí A mí me encanta Para todos Le hace mal ¿Le hace mal la abuela? ¿No? ¿Le hace mal? Es como la Sí Por los nervios ¿Está bien? Ah, sí Para la gastritis El limonio es malísimo Para la gastritis ¿Para usted escucha? Yo no Yo también Yo casi todo No he escuchado Miren Miren Pero ¿Qué tal ahora hay? Yo aquí estoy sudando Nada igual ¿No hay otro tomocasete Para poner ventilador? Lo va a grabar De aquí afuera Ajá ¿Qué tal va huyendo el calor más? No hay otro tomocasete Con la corriente Entre el de aquí Este es el aparador de la luz Si miren pobre Paulita Ahí está sudando No hay otro Lásenme que no se puede Cocinar afuera ¿No hay otro tomocasete? ¿Qué si la tiene con una extensión? Ahí sí se puede conectar Allá Sí Para el ventilador ¿Ven? Que se nos colió una Ajá Se nos molestó una Hay uno Pero ahí solo Atrás de la refri Otro tomocorriente Otro tomocorriente Aquí no hay Conexión Tomocorriente Tomocorriente Si no solo un Dos hay Solo el que está aquí Donde está la refri Donde se cargan los teléfonos Pero es no igual ¿Cómo? No le hacen empanadas Pero es no igual Ah porque Estas son hechas en casa Están más buenas Estas va Están bien ricas Estas son hechas en casa Van a ser más ricas Porque uno procura Hacerle lo mejor Que uno pueda Echarle todos los condimentos Como es para uno ¿Verdad? Y la gente cuando vende No le echa todo Apenas de antes Ahora las cositas Cuando todo tan cal Sí Y para sacar ganancia No tienen que echar todo Sí Imagínense Tienes papa Tienes chicharrón Y están bien llenitas Están bien llenitas De papitas De chicharrón Una porción Así como están Esas ¿En cuánto saldría? Tres por diez Acá Tres por diez Ahora Mira Pero más ¿De qué yo digo Así como están esas? Sí porque Yo he comprado Yo he comprado Una sola Sin coquetes Sí porque Yo no puedo comer La trasladora Tengo que comprar Una de seis La porción Pero ay Dios Ni una mordida Me la digo Peor yo Así que hasta Pena de apagar Pero La gana de una Y lo que pasa es que A veces Como nosotros Andamos así Verdad que No podemos venir aquí Nos tengo que comprar Comida por ahí Yo fui una noche Salimos del culto Con la nena Dije La nena Vamos a cenar Y nos vamos a comer En un puestecito Unas empanadas A tres por diez Me las dieron A tres por diez Me dieron las empanadas Sí Sí Están caras Y de este tamaño Te voy a enseñar Cómo De qué tamañito Era las empanadas Solo con un poquitito De aguacate Encima Y así llevaba De papa No Ven Es que la tenía Que ser identica Así nos llevaba Así eran las empanadas Ve Así Así eran Y me las dieron A tres por diez Sí Con un poquito De aguacate Vamos a ver Salsita Así miren Qué pequeña Ajá A la comparación Así las venden Así Así son Y en el lugar Donde dan a seis La porción Así también Ajá Así merecen En cambio Como es para uno Me la voy a hacer más Más grande Sí Más grande Más rica Sí Más grande Más rica Es porque le echa De todo uno Sí Sí Pues sí Ahí vamos a probar Sí Miren Esa es la fila De ayudas Que tienen Miren Ahí la voy a hacer La abuela Me la pasa Y hasta que llega El tartén Y así se va Y así se va Ese es el conjunto ¿Para qué sí? Ese sí es el grupo ¿Ese es más Asita de tomate? ¿Quieres más Asita de tomate? ¿Qué hay otra? Grupo de rana Hice la abuelita Por allá A ver Aunque yo que estoy Aquí afuera Estoy Una cosa Quería agregar yo Ajá Es que ahí vi Unos comentarios Que decían Que ¿Quién cuidaba A mis hijos? Que ya que Mi mamá Está enferma Y todo eso ¿Verdad? Ajá Y este Aclarando El niño El más grande Se queda con mi mamá Porque a él No le gusta Que Estar en otro lado Y como a él La verdad Le ayuda a mi mamá Ni Él no No es una Una molestia Para ella Ahora la nena La cuida Mi tía Y mi prima Déjalo De vuelta Sí Ahí hace mi tío Edwin El que está En silla de ruedas Sí Ellas son las Que la cuidan A la nena Bueno y también Su mamá Ocupa a Kevin Va que Miro que lo manden A hacer mandados Y Como ahí Que queda Cerquita De la tienda Ajá Ahí se va ¿Qué? Él se va Para la tienda Él Le hace Los mandados A mi mamá O sea Como él Está atento A mi mamá Que mamá No quiere Estar cosas Más O sea Que él Está atento A ella ¿Verdad? Sí Eso he visto Ajá Y bien cariñoso Con la abuela Ah sí Bastante cariñoso Yo nunca había visto Un niño Tan cariñoso Con la abuela Como que Como que los nietos Uno quiere más A los nietos Pues Y los nietos Ah Los nietos A la abuela Eso es cierto Ajá Yo que soy abuela Ya experimenté eso Claro Usted quiere más Yo los amo Amo a los dos A mi hijo grande Y a la nena Pero yo a mi nieto A mí hace travesuras A mí me da risa Pero si era así Uno de mis hijos Pobre Ajá ¿Por qué todos los padres Son así? Javier Es que a uno de hijos Le dan por cualquier cosita Y a los nietos Que le hacen peores cosas No, pero bien Cuando él se pasa De groserito Conmigo Sí, yo lo regalo Y le hablo fuerte No se me queda viendo No No Esto sí es cierto Vas a ver cómo hace Mi mamá con los nietos Se aman mucho los nietos Es que cuando tengo Unos 35 años Va a ser el primer hijo La mejor palabra nunca se dice De veras también yo quiero aclarar un comentario Que yo estaba viendo un video No sé si hace como cinco días, cuatro días Entonces dice ese comentario Como que Dice el comentario Como que yo estoy enamorada de Isaías Y aclaro No Yo a ellos los miro como que fueran mis hijos No como Como para otra cosa Y una vez Quiero aclarar eso ¿Verdad? Porque No me gusta ese comentario Va que Que decía eso ¿Verdad? Y no Yo aquí los quiero a todos Quiero a los jóvenes Y quiero a las muchachas Y los respeto a toditos Porque eso trato de hacer yo De una persona Que me respeten Y yo respeto también ¿Verdad? Y no No miro yo a A Isaías Ni a Brandon Como Como hombre No Los veo como Como que fueran mis hijos Y a Isaías Como que fuera mi gente Así los Así los Lo miro yo a él ¿Y a mí como la vida? Ah Hablando del patrón Hola Aquí están hablando de mí De un comentario Que vi que decía Supuestamente Como que yo estaba enamorado de ti Entonces aclaro yo Con respeto Los miro a los dos Como que fueran mis hijos Y Como que Como mi jefe Que eres también ¿Verdad? Y te respeto Pero no como Hombre Aclaro Ahí está Aclaro Miren Isaías La única que está enamorada de mí Es la abuelita No mentiras No mentiras Que calor está haciendo Miren Isaías Ahí anda con camisa De su país Salvador República de Salvador En la América Central Pero esa Esa Quiere aclarar un comentario También Esa selecta Así que Da decepción ¿Por qué? Esa Date la mochila ¿Qué? ¿Qué Nancy? ¿Qué pasó? Usted también quiere aclarar Disculpa si Le están dos disparos Eso iba a aclarar No otra cosa También Aparte Va Hoy es día De aclaramiento Ahora es día De ¿Y usted no va a aclarar algo Abuela? A ver 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 No está No está O va A ver ¿Está trabajando? No Porque se van a ver Trabaja pues No Vamos a hacer A hacer El mate Hoy Ya la gente Ya extrañaba Verla Usted Ya la gente Ya extrañaba Verla Usted La gente Que la sigue Ya extraña Verla Ahora Se alista Se cambia Bien Vamos a salir A que la gente La vea Oiga Porque ya Mucho tiempo Que no la ven La bañamos Bien La ponemos Bien guapa Y a A saludar A la gente Que la quiere Mucho Aló Si me quisiera Ya me hubieran llevado Se quiere ir para los husa Se quiere ir para los husa Vaya Ya escucharon Va En avión En avión En avión Muchos amigos Adiós Los falsos Quereres Ven para con lo que frotar Con la abuelita Ahí está Que calor Bueno entonces Ya Digamos al final del video Y no se pierdan el siguiente Ya que va a estar bueno Porque aquí Nancy Va a aclarar Así Así Que con eso Nos despedimos Y no se pierdan el siguiente video Que va a estar bueno Abuelita Adiós La abuela tiene que pagar las manos Ah si Adiós Ah